¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Bueno Elías, muy bien el debate, pero no quiero terminar el programa sin referirme al tema de la corrupción, la lucha contra la corrupción, que ha continuado, para no decir inicio, que ha continuado el gobierno del presidente Maduro. Pero sobre todo con respecto a lo que ocurre en la industria petrolera, ¿qué pasó? Mira, estamos muy conmocionados porque aplicar la justicia sobre compañeros que fueron compañeros de trabajo siempre es duro. Pero no hay opción cuando se trata de poner frenos a ese flagelo que es la corrupción venezolana y que en un momento como el actual pesa mucho más. Pesa mucho más porque cada dólar, cada bolívar que se desvíe es menos recursos para confrontar esta situación. Y especialmente la industria petrolera, que tiene que ver mucho con lo que hablábamos anteriormente, con pasión, que era la recuperación económica del país. Y sin duda alguna Venezuela es y será un país que vivirá de sus ingresos petroleros por muchas décadas. Al fin de la era petrolero. Lo que hay es que complementarlo con otros sectores que logren producir unos 10 mil millones de dólares más. El chavismo está unido con respecto a la lucha contra la corrupción. El hecho de que haya camaradas acusados de corrupción debilita. El chavismo expresó cuando llegó al poder hace 19 años precisamente un anhelo de lucha contra la corrupción. Y creo que hemos avanzado en algunos aspectos, pero sin duda el fenómeno persiste. Y es duro que compañeros caigan en eso. Pero el chavismo también es justo. Y el chavismo piensa y cree que esta lucha debe hacerse con equilibrio, con ponderación, con respeto a la dignidad humana, en el marco de la constitución, de la justicia. Y que debe ser que la gente sienta que no solo es un sector, sino que efectivamente es una lucha contra el flagelo, como fenómeno cultural, ético, administrativo. No es contra personas. Obviamente que hay que castigar a las personas públicas o privadas, porque en todo hecho de corrupción hay un concierto con un privado. Esto es importante porque siempre se quiere hacer ver que los funcionarios son los corruptos. Donde hay un funcionario corrupto hay un empresario corrupto. Donde hay un empresario corrupto hay un funcionario corrupto. Hay un funcionario corrupto. Entonces creo que es indispensable seguir desde el punto de vista penal combatiendo la corrupción, pero también desde el relanzamiento de una cultura de valores. Yo lo he dicho. Mira, la mejor vacuna contra la corrupción es no querer ser rico. Porque ¿cuál es el origen de la corrupción? Bueno, que tú quieres apropiarte de manera ilegítima o acumular requiesas de manera ilegítima a costa de los dineros que son de todos. La crisis económica no está alimentando la corrupción. Me explico. Cuando alguien agarra dos harinas para... Estoy hablando de todos los niveles. Es verdad. La bombona de gas que la revende. La bombona de gas que la revende. Por eso. Por eso es muy importante. ¿Qué se está haciendo para recomponer culturalmente esos valores? Porque la mayoría de los venezolanos, fíjate que en los estudios cualitativos, cuando la reflexión del grupo se profundiza, hay un acuerdo entre todos los participantes de que la crisis de valores es la raíz de todos nuestros problemas. Correcto. Y en momentos de... Es una reflexión ética. Sí. Y en momentos de desajuste estructural, económico, político, esto se potencia. Y aparece lo que yo he llamado la bobera, ¿no? Que es el fenómeno ocurrido en 1814 donde un demagogo como José Tomás Boves, bueno, levantó y desestructuró todo el Estado y acabó con la República. Y bueno, todo el mundo se consideró con el derecho de saquear, de asaltar, de matar. Entonces, tenemos que parar esto a tiempo. Y se para con dos elementos, sin duda alguna. Uno, el castigo penal. Desde el más alto nivel, como lo estamos haciendo, bueno, lamentablemente hasta el más humilde que yo en estos días tuve el hecho lamentable de unos trabajadores, en la escuela robándose la comida del comedor de los niños, ¿no? Lamentablemente con todo el dolor del mundo los puse a la orden de la fiscalía. Pero por otro lado, como tú dices, una recuperación desde la familia, de los valores. La crisis de la familia. Eso es fundamental. Tú no puedes estimular en tus hijos un consumo ilimitado. O transmitirle la idea de que a cualquier costo se pueden tener todas las cosas que uno aspira, que uno anhela. Desde la familia tiene que comenzar la cultura del trabajo. De la solidaridad. Honesto, solidaridad. De compromiso. Luego la comunidad. La comunidad tiene que ser vigilante. La comunidad no puede permitir que en su barrio se revenda la comida del CLAC. Es la propia comunidad la que tiene que dar un gran debate. ¿Cómo es que tú te vas a robar la mitad de la caja del CLAC si ese es para el vecino que la necesita? En algunos casos la crisis económica genera incentivos. Claro. La escuela. Es una gran responsabilidad. Ahora que yo estoy al frente de esa tarea, es fundamental allí. La formación de los valores, de la ética, ¿no? De la preservación, de la lucha contra el derroche. La cultura del mantenimiento, del ahorro. Son procesos a largo plazo. Sí, pero hay que darlos. Hay que iniciarlos. Todos los días, todos los días, ¿no? Me imagino. La idea de una sociedad modesta, donde todos podamos vivir con dignidad, con justicia, que todo el mundo tenga el derecho a una vivienda digna, modesta, que tengas acceso a la educación pública o privada, a la salud pública o privada, a un transporte público. A la alimentación, al transporte, a la salud. ¿Y cómo se logra eso? Solo con trabajo. Solo se puede distribuir equitativamente lo que se produce. Y tenemos que recuperar entonces una cultura del trabajo, de la producción, de lo honesto. Y que así como no hay soluciones mágicas en lo político, nadie se hace rico de la noche a la mañana. Y mucho menos nadie puede pensar en hacerse rico a costa del dinero y de los recursos que son de todos los venezolanos y venezolanas. Bueno, Elías, muchísimas gracias. Y no quiero despedir el programa sin reivindicar, reivindicar mi intención de transmitirte por diferentes canales, a ti y al gobierno, transmitirte la preocupación y la angustia que hoy viven la mayoría de los venezolanos. Sin que suene a drama. No, 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 lo comprendemos así y te valoramos mucho siempre tu opinión, tu preocupación y la sabemos. Lo que yo quería expresarte es que no creas que nosotros estamos en una burbuja, lo sabemos. Y estamos preocupados, pero no nos toca a nosotros el papel de rendirnos ni de cruzarnos de brazos, sino de batallar. Y tú sabes que venimos allá. Así es. Que el hambre la tuvimos muy cerca. Y eso nos ha generado una sensibilidad a lo largo de nuestra vida. Y tú sabes que es lo más que lo vimos desaparecer de Venezuela en la primera década de este siglo. Y no va a volver a aparecer estructuralmente. Suerte. En eso se nos va la vida. Suerte. Así culmina este análisis situacional. Los espero el próximo domingo por Globovisión. Aquí nos vemos todos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. A continuación, lo mejor del espectáculo.